¿Cuál sería el candidato único del pueblo democrático para el tema de la alcaldía de Jumbo? Entonces estamos en la espera de que mañana se dé solución a este tema y estamos esperando a que los diferentes actores beneficiados de esta contienda preelectoral dentro del pueblo democrático nos den sus declaraciones. Aquí tenemos al concejal Adolfo Guevara y vamos también con el senador Alexander López. Hoy se planteó por parte de los garantes, el senador Alexander López y el representante de la Cámara, Wilson Arias, de que el compañero Ferrey Lozano y mi persona como precandidatos a la alcaldía del municipio de Jumbo, destiráramos un tiempo hoy y mañana para que unificáramos criterios y decidiéramos cuál de los dos. Y que ellos mañana a las 10 de la mañana vienen por la información, vienen por el acuerdo entre los dos compañeros y que con base en eso, ellos van a entregar, ellos van a entregar precisamente la encuesta que se realizó por la firma encuestadora que en este momento no la entregaron. No. No sé si ahí están los compañeros para que le pregunte. ¿Voy a Alexander? No, acordamos otra de los dos mañana a las 10. Mañana a las 10. Está de estar aquí. Aquí en Raúl, no sé. Para jumbovalle.com. Buenas, Alexander, senadores. Buenas, doctor. Buenas, doctor. El pueblo de Jumbo pregunta, ¿quién gana la encuesta? El pueblo de Jumbo pregunta mañana, cuando el pueblo diga eso. Cuando el pueblo lo diga, todavía no está resuelto. No, no lo digo yo, lo dice el pueblo. Lo dice el pueblo. Sí, aquí hay una coordinación municipal. ¿Cuál es el candidato oficial entonces en estos momentos para la alcaldía de Jumbo? Hermanos, en su momento lo va a decir el partido, ¿no? O sea, todavía no está... Todavía no hemos definido eso. ¿Se definiría por consulta interna dentro de la coordinación municipal o un aval departamental? Bueno, eso es una decisión que hay que tomar, cualquier decisión de esa se va a abordar. O sea, ¿todavía no está dispuesto el mecanismo? Todavía no, pero el pueblo va a tener candidato acá. Bueno, muchas gracias, senador. Vamos a ganar la alcaldía. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que al Parche de Televisión y Jumbovalle.com nos encontramos con uno de los garantes del proceso, el tema del polo democrático que ha causado gran controversia en el municipio de Jumbo. Senador, representante de la Cámara, bienvenido al Parche de Televisión. Bueno, saludos al Parche y a la comunidad yumbeña. Quedamos entonces a la espera de mañana, ¿se definan esta situación del polo? Sí, efectivamente fuimos convocados y convenimos mañana a vernos nuevamente para estos efectos. Estamos con toda la disposición de disponer, de alistar lo necesario para ganar la alcaldía en la ciudad de Jumbo. Entonces, ¿queda claro el tema que el polo va a tener candidato en el municipio de Jumbo? Con absoluta seguridad. No solamente tenemos dos aspirantes muy fuertes, muy serios, muy comprometidos, sino que adicionalmente hay una playa de dirigentes sociales de izquierda en la ciudad de Jumbo. O sea, estamos muy conformes con lo que ocurre en Jumbo y queremos sellar el proceso unitario de la mejor manera. ¿Cuál es el mensaje para la gente de Jumbo? Bueno, un saludo muy afectuoso. La ciudad de Jumbo ha sido lacerada por mil razones. Quiero de una parte solidarizarme con la comunidad, quiero expresar mi rechazo a los fenómenos de violencia que se han presentado en días recientes y quiero naturalmente convocarlos a que de manera muy seria nos unifiquemos para la solución de estos problemas, pero también para elegir la mejor opción. Nosotros ofrecemos la del polo democrático alternativo. Pero queremos que la gente participa de estas líneas en conciencia y con absoluta soberanía y con seriedad del proceso democrático. Representante Wilson Arias, nosotros estuvimos pendientes dos días de que se diera pues como el resultado. Estuvimos pendientes ese día que se destinó a las 5 de la tarde el día lunes para comunicar el resultado de la consulta. Se planificó para el día viernes, luego estuvimos aquí a las 2 en punto y casi hora y media de espera. Ahora esperábamos que en el diálogo fraterno después de hora y media se llegara como a un acuerdo. ¿Qué es lo que impide que se llegue a ese acuerdo de quién es el candidato? Bueno, en su oportunidad nosotros hemos sido garantes de una parte del proceso. El partido tiene un estado de derecho, el partido tiene una instancia, pero además el partido tiene unos mecanismos estatutarios. Lo que convenimos en la oportunidad anterior y para la cual somos garantes es un mecanismo relativamente extraestatutario. Es decir, hay unos procedimientos para los cuales nosotros asistimos como garantes. En esa ocasión, bueno, por razones técnicas, en las primeras de cambio no fue posible ofrecer los resultados. Posteriormente tuvimos que viajar. Tenemos la feliz noticia de que Alexander López viene de ser el vicepresidente, segundo vicepresidente del Senado de la República. Hecho que nos sustrajo de la actividad política. Y ahora estamos de nuevo aquí tratando de garantizar no solamente el momento que nos ha correspondido. Se nos ha podido que tratemos de unificar la totalidad del esfuerzo y sobre todo de asegurar el triunfo del pueblo democrático en la futura. De modo que esto ya digamos que la órbita de nuestra actuación no solamente tiene que ver con ser garantes de un proceso técnico, sino también de algunas decisiones políticas que se vienen tomando en la ciudad de Yucu. O sea, que entonces podemos informar ya para resumir que lo que se busca es una decisión que convierta al pueblo en ganador en Yucu. Lo que buscamos es una decisión que además de unificar, asegure la alcaldía y asegure digamos un paquetazo unitario de Jumbo a futuro. Es decir, aquí se trata de hacer una especie de esfuerzo de mucho mayor envergadura para asegurar la unidad del pueblo en este episodio, pero también en los futuros. Muchas gracias, representante. A usted muy amable.